Pan Colombia presenta platos de temporada. En Colombia las frutas, los granos, las verduras y las carnes son los ingredientes principales de todo lo que comemos. ¿Quién no ha disfrutado un ajiaco con mazurca y papa? Una carimañola con carnecita molida, una chuleta bayuna de cerdo o un calentado con arroz, frijol, chorizo y chicharrón carnudo. Detrás de ellos existen personas como tú. ¿Qué hacen posible que los ingredientes lleguen a las mesas de millones de colombianos? Te decimos gracias. Tu trabajo es uno de los motores más importantes del país. Acércate a nuestros stands y conversemos acerca de las opciones que tenemos para seguir impulsando tu negocio. Te esperamos.